Bueno, el rol que vamos a tener en la dirección de tránsito, o sea, los inspectores van a estar recorriendo el lugar y lo que van a tener que, lo que ellos van a ir observando es en cada vehículo que esté estacionado en el lugar que corresponde a estacionamiento medido es si tienen las tarjetas puestas en el vehículo, ¿no? Y en esas tarjetas ellos tendrán que ver si corresponde al horario, si está fuera de ese horario, si están utilizando la tarjeta más de una vez o si tienen una de media hora y resulta que ya pasó ese tiempo, se prolongó. Por eso recién dijeron, si uno piensa que va a estar más de una hora, tratemos de poner dos tarjetas, así no tenemos problemas de infracciones. Otra de las cosas que también queríamos informar es el tema de las personas que están por el tema de discapacidad, que ellos están exentos de pagar el estacionamiento. Por lo tanto, acá tenemos, ellos tienen una documentación que es como una tarjeta que eso tendrá que estar colocado en el vehículo en la parte, si es posible, dice que tienen dos, que lo ponen, en el parabrisas y en la parte de la luneta. Bien visible. En el caso de las personas que lo estén tramitando, nos dijeron que lleva un tiempo, o sea que van a tener como un certificado que, bueno, de todos modos, eso si ellos lo presentan al inspector va a ser válido también. O sea, vamos a tener esa consideración. Lo importante que podemos aclarar es que no evita la multa, el hecho de que se sancione, que yo ponga una calcamonía de discapacidad que identifica el símbolo de discapacidad del vehículo. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a cualquier kiosco a comprarla y la pongo en el parabrisas y con eso evitaría pagar el estacionamiento y evitar una multa. Bueno, no. Nosotros lo que hemos visto es que esta certificación que la da el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, este señor que me prestó para sacarle fotocopia, tiene dos lados, pero es una misma tarjeta que él la plastificó y nosotros lo que estamos exigiendo es que estas personas coloquen esto en el lugar visible en el auto, en el parabrisas, cosa que tengamos la posibilidad de ver y identificarlo, que realmente esto no identifica al vehículo, pero sí identifica a la persona que puede utilizar ese vehículo. La colaboración permanente de la municipalidad de parte de los inspectores y el intendente y todo su equipo van a apoyar incondicionalmente al hogar del niño y agradecerle porque nosotros creemos y estamos confiados que el tránsito va a mejorar de esta manera notablemente. Bueno, los agradecidos somos nosotros en nombre de la comisión directiva porque usted ha confiado y nosotros nos hemos preparado, señor intendente, por eso le pido a la comunidad que nos ayude. Esto será unida y vuelta. Tengo que agradecer la disponibilidad de todo su equipo de trabajo, de tránsito, de publicidad, de Maxi. Y todos hemos acordado durante todo este tiempo una fluida comunicación por el bien de todos. Yo quiero pedirle, como siempre le pido a nuestra comunidad, que nos ayude. Hemos preparado, quiero hacer un merecido reconocimiento a la consultora del señor Juan José Rod, que tan amablemente se ha acercado a la institución y ha sido él quien ha seleccionado el personal, porque hemos tenido que seleccionar cinco personas, además de nuestros chicos mayores, para hacer un trabajo bien. La institución siempre que emprende algo, lo emprende preparándose para hacerlo. No es fácil, por eso yo les pido que nos ayuden, que los chicos van a estar, la gente va a estar, estamos concientizando, nosotros los miembros de comisión, hoy me acompañan a quienes les agradezco un grupo, pero hay otro, ustedes saben que somos 19, que por cuestiones de trabajo no pueden estar acá, pero estamos a pie de camión todos juntos, y todos por el bien de ellos, porque yo siempre digo que ellos estén en el hogar y que estén con las mejores condiciones de vida. ¡Gracias!